Bueno, hello, estamos aquí de regreso y vamos a recibir el próximo caso de hoy con una cita de la bailarina y coreógrafa estadounidense, Agnes DeMille. Dice Agnes, no se debe anunciar el futuro con trompetas, el destino ha de emprenderse en silencio. ¿Qué significará eso Agnes? Bueno, recibamos al caso, que pasen los litigantes. Esta vividora me dejó con cachos y sin trompeta. Hace tiempo que él no tiene fuerza para usar esa trompeta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Jaime, tú eres el demandante en el caso. Descríbeme quién es Ana, por qué la demandas y qué pides para resolver el conflicto. Ana es mi actual esposa, desafortunadamente, porque lo digo de esa manera, ya que quiero demandarla por toda la humillación y todo el engaño al que me ha sometido durante no sé qué tanto tiempo. Debido a eso, mi salud y mi estado emocional se han visto afectados al punto tal que no he podido volver a trabajar, doctora. Por lo cual yo estoy pidiendo que por favor me conceda el divorcio, que le demande inmediatamente que desaloje mi casa, además de una indemnización de 20 mil dólares por daños y perjuicios. Le explico por qué, doctora. A ver. Hace aproximadamente un poco más de año y medio, yo tengo un apartamento en Weston, el cual alquilo. En esa época le alquilé a tres jovencitas. Al poco tiempo, quizás mes y medio, me di cuenta que dos de las jovencitas se fueron. Desconozco el motivo, pero ellas me hicieron saber que se iban. Yo, preocupado por la obligación económica que había adquirido la señora aquí presente, me acerqué, ella me explicó que estaba recién llegada, que realmente apenas estaba empezando a conocer la ciudad, aprendiendo el idioma. Le dije, bueno, quédate por un mes acá, no me tienes que pagar nada, pero en un mes necesito que por favor me resuelvas, ya que yo tengo que pagar todavía el mortgage de ese apartamento. Eso pasó, pasó el mes, no recibí nada, doctora, me volví, me acerqué, sé de su situación, así que yo tengo en mi casa una habitación que no uso. Así que le dije, mira, yo tengo una habitación, te la ofrezco, sin ningún interés, puedes quedarte ahí el tiempo que necesites, sin obligaciones económicas conmigo para que tú puedas resolver. Ella aceptó. En la convivencia empezamos a compartir, yo empecé a sentir cosas bonitas por ella y ella con su comportamiento me hacía sentir lo mismo, al punto tal que aproximadamente a los tres meses de estar viviendo me atreví a pedirle matrimonio. Ella aceptó. Soy consciente, doctora, tengo 48 años, ella es una mujer de 27, sé de la diferencia de edades. A esta edad no tengo tampoco tiempo para yo estar perdiendo en juegos, así que le dije, mira, Ana, lo único que yo te voy a pedir es que si en algún momento te cansas de mí. Y mira que lo intenté. Y no quieres seguir con eso, por favor déjamelo saber, no hay problema, tú sigues tu camino, yo sigo el mío, no hay ningún inconveniente. Así sucedió, doctora. Yo soy músico, tengo compromisos, doctora. Ella fue consciente de esos compromisos durante nuestra convivencia, la cual fue muy buena durante un año. ¿Cómo era la relación íntima? La relación íntima era perfecta, doctora. A pesar de la diferencia de edades, yo cumplía en la cama a cabalidad, al menos ella me lo hizo saber así, porque en este punto no sé qué fue engaño y qué fue verdad. Fuera de la parte íntima, todas sus necesidades yo se las cubría, económicas, sentimentales, morales. Nunca tuve ninguna queja, doctora. Cierto día yo tuve unos eventos que cubrir. Uno de esos eventos era muy importante porque era un cliente nuevo. La persona que me contrató me pidió que por favor fuera una sesenta muy romántica, muy especial, porque era algo muy íntimo. Bueno, ningún problema. Esa noche cumplimos nosotros los compromisos, nos dirigimos a cumplir ese último. Llegué, el cliente me saludó muy bien, me dijo, dame por favor dos minutos, yo entro. Mientras espero adentro con la persona que va homenajeada, ustedes entran y le damos la sorpresa. No hay ningún problema, así lo hacemos regularmente. Él entró, en un par de minutos nosotros entramos cantando, doctora. Y la sorpresa me la llevé yo, doctora. Porque lo que yo vi en ese momento no se lo puedo describir. La verdad yo me quería morir, doctora. Y tengo la buena fortuna de que tengo un amigo que maneja muy bien las redes y de una nube virtual bajó un video que yo lo traje, se lo entré aquí a producción. Por favor, para que usted lo vea y se tome su concepto acerca de esta situación. Veamos, señor director. ¡Eh, ya casi es su cumpleaños! ¡Veintisiete! ¡Usted tiene una sorpresa! Esas olas margaritas que cantaban... ¡Una Oscar es aquí! ¡Celebrando mi cumpleaños! ¡Cumpleaños de que te quede en la casa! ¡Quiero feliz! ¡Quiero feliz! ¡Quiero feliz! ¡Quiero feliz! ¡Quiero que te quede esta! ¡Quiero que te quede esta! ¡Vale la mamá! ¡Quiero que eres un viejo, mi Dios! ¡Coyana! ¡Estoy arca! ¡Quiero ser feliz! ¡Quiero ser feliz! ¡Qué mal rato! ¿Era su cumpleaños? ¿Era su cumpleaños, doctora? Yo ya sabía que yo tenía compromisos. Nosotros siempre hemos celebrado las fechas después. ¿Sabe usted cómo es la vida de los músicos? Así es la vida de la persona que tiene que hacer entretenimiento. Llevamos un año viviendo, doctora. Ella ya conoce, no es algo nuevo para ella. Debido a eso, doctora, el shock fue bastante grande. Y si no es por mis compañeros, caigo al piso, doctora. Perdí prácticamente el conocimiento. Por ejemplo, ellos me llevaron al hospital donde me analizaron y vieron que mi corazón se había visto afectado. Yo tengo una evidencia, permítame, se la acerco, doctora. Por favor. Donde se describe el estado en que quedó mi corazón. Gracias a esta... ¿Y esto cómo afecta a tu trabajo? Explícame. Usted puede ver ahí el doctor. Ya me explicó que mi corazón sufrió una condición tan fuerte. No puedo hacer ningún ejercicio que demande mis pulmones y que mi corazón se acelere. Eso me puede costar la vida, doctora. Ahora, es interesante lo que dice el médico acá. Tú lo leíste, ¿no? Yo lo leí, doctora. Él habla que no se puede descartar la posibilidad que tú tengas lo que se conoce como el backpipe lung disease. Exactamente. O sea que una enfermedad de los pulmones causada posiblemente por la trompeta. Que pudiste haberla tenido desde mucho antes. No fui yo. No hables tú más, por favor. Doctora, esa enfermedad se da, estoy consciente, pero eso se da cuando el trompetista o la persona que usa los pulmones no tiene técnica. Yo estudié y tengo técnica para poder tocar la trompeta. Fuera de eso, también muchas veces se da por algunos microorganismos que puedan vivir dentro de la trompeta. Pero mi trompeta es mi trabajo. Yo la mantengo al 100%. La tengo aquí cuando usted ve, la pueden revisar, no hay ningún inconveniente. Ok. Bueno, ¿en tú cómo responde, Ana? Jaime pretende que yo desaloje la casa. Yo necesito tiempo para eso. El divorcio se lo puedo dar inmediatamente si usted quiere, porque ya yo no quiero estar más con este hombre. Usted me lleva dos meses viviendo en la casa de gratis. Déjame hablar, por favor. Y con respecto a los 20 mil dólares, yo no tengo cómo pagar ese dinero. Y ahora yo le voy a explicar por qué. Yo llegué a este país hace dos años. Estoy muy agradecida con Jaime, porque sí, él me ayudó mucho. Me apoyó en un momento muy duro. Yo estuve sola. Sabemos lo que es llegar a este país. Viví un tiempo con él. Él comenzó la relación con Jaime. Todo estaba muy bien. Y debo reconocer que yo estoy consciente de que pude haber confundido las cosas. Tengo que hacer un receso, pero quiero que me expliques cuando regresemos que pudiste haber confundido las cosas. Ok. Y lo segundo que quiero saber es, obviamente tú te estabas teniendo una relación con otra persona. ¿Por qué no le informaste en algún momento? Porque al final él te dio la salida. Él te dijo, mira, cuando no quieras estar conmigo más, me avisas y basta. Claro, a eso voy. Regresamos después de este corto receso. Jaime demanda a su esposa Ana, con quien lleva aproximadamente un año de casado. Aproximadamente, doctor. Él le exige el divorcio, desalojo de su casa y la suma de 20 mil dólares por daños y perjuicios. Aquí están los hechos. El día de su cumpleaños, él tenía compromisos de trabajo. Entre ellos, hacer una serenata a un cliente que era nuevo y que lo había contratado. Cuando llegaron a la hora puntual de la cita, el señor muchacho los recibió, le pidió unos segundos y le dijo, entra cantando. Está, 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 perfecto. Cuando él entra, resulta que la homenajeada, él se enfadó muchísimo, le dio un infarto y ahora no puede tocar la trompeta. Esto le está afectando su trabajo, su pan. Entonces, por eso son los daños y perjuicios y por eso es que él le pide a ella los 20 mil dólares. Ok. ¿Qué fue lo que tú confundiste? Yo he estado muy sola en este país. Y él te dio una mano. Puedo considerar, puedo hasta asegurar que él pudo aprovecharse también de mi vulnerabilidad, de yo haber estado sola, de brindarme ayuda. Nuevamente repito, nuevamente repito, estoy muy agradecida con él por todo lo que hizo. En un momento de la relación yo empecé a sentirme como controlada por él. Él me dio muchas cosas, me brindó muchas cosas. De hecho, él contrató a una señora de servicios en la casa para que supuestamente yo no tuviera nada que hacer y tratarme como una princesa. A él lo único que le convenía era tenerme amarrada, tenerme controlada, saber todo lo que yo hacía. Yo quería, cuando llegué a este país, quería trabajar, quería estudiar, quería validar mi título, aprender inglés, como él mismo lo dijo. No me dejó hacer absolutamente nada de estas cosas. Obviamente yo quiero ser una mujer independiente. No quiero depender de un hombre. Lamentablemente, no tengo ni tenía en ese momento a dónde ir. No voy a decirle que no. Necesitaba la ayuda, por supuesto que sí. Entonces, mi oso. Yo no te usé, Jaime. Yo quiero a Jaime. Yo amo a Jaime. Siento mucho cariño por él. Pero de un tiempo para acá yo me di cuenta que yo ya no siento atracción sexual por él, doctora. Yo no tengo, no hay intimidad sexual con él. ¿Y cómo se llama la atracción sexual tuya? Yo no tengo atracción sexual por nadie. Yo cuando estoy, trato de tener algo con él, lo tengo encima en la cama, pienso que estoy con don Francisco porque es igualito. Entonces, doctora. Y a mí me decía que le encantaba. O sea, Mario dice que don Francisco tiene que haber tenido su juventud también muy... Más engañadora y más vividora. Un momento. Ok. ¿Hay algo en ese chico con que ya estaba celebrando tu cumpleaños? Yo tuve que crear una red social falsa para poder hablar con mis amigas. Porque él no me dejaba hacer absolutamente nada. No me quedó de otra, no me dejabas hacer nada. En este, en esta red social conocí a Antonio. Salimos como tres veces cuando él me dejaba salir al centro comercial en lugares públicos. Y yo no he tenido ningún tipo de intimidad sexual con Antonio. Absolutamente nada. O sea, sale escondidas con un hombre, pero no está haciendo infiel según ella. Él no es mi amante. Pero te besó como un amante. Yo no lo besé a él en el video. No, él te besó. Él me besó a mí, pero yo no estoy besándole a él. Yo no estoy haciendo eso. Pero tampoco lo empujaste. Con respecto a lo que él dice de su enfermedad, del trompetista y todo esto, él tiene tocando la trompeta desde que tiene 16 años. Yo estoy segura de que él padecía esa enfermedad desde mucho antes. A mí no me importa tu técnica, no me importa nada de lo que él diga. No eres un hombre saludable, Jaime. Yo viví contigo. Sé cómo comes, no duermes, llegas tarde. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Vamos a pasar al primer testigo de la demandada. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Antonio y soy el testigo de Ana. Como ya ella lo ha dicho, nosotros no tenemos una relación, no hemos tenido relaciones sexuales, no somos amantes, doctora. Esto ha sido más una relación de comprensión, una relación amorosa, porque los dos sabemos lo que es llegar a este país y estar solos. Nos hemos visto tres veces cuando ella ha podido y además en lugares públicos. ¿Tú sabías que ella era casada? No, no sabía, doctora. Para ti fue una sorpresa lo que pasó el día del cumpleaños. Le contraté al señor porque yo la veía muy triste por su cumpleaños. Testigo del demandante, ¿qué edad tienes tú? 34. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, caballeros. ¿Los nombres de ustedes? Mi nombre es Nelson. Roberto. Y Roberto. Y bueno, como usted vio en el video, pues yo estuve en ese momento cuando Jaime se puso a temblar, se le fueron las luces, nosotros lo llevamos al hospital. A nosotros nos dicen que Jaime no podía tocar más. Gracias a esa muchacha. No pudiste conseguir otro trompetista. ¿Y tú por qué no consigues un trabajo? ¿Cómo se me viene? Eso no es tan fácil. Eso no es fácil. Acoplarse después de muchos años de estar acoplado. No es tan sencillo como traer a cualquier. Tenemos cinco años tocando, doctora. Además de eso, doctora, ella también tuvo insinuaciones con mi persona en varias oportunidades. Nosotros fallábamos en la casa de Caioca. Y ella en una ocasión me tocó la nalga. ¿Y tú le dijiste a tu amigo? Quisieras tú que se esté tocando ella la nalga a ti. Yo pensé que fue como una broma o algo así, pero no me pareció correcto, pero no le dije nada. Mira, doctora, aparte de eso, a mí no me molesta de verdad con mi compañero, sino que él se fue de su casa, su casa propia, se fue a mi casa, tiene dos meses viviendo ahí. Se fue porque quiere, porque allá tenemos otra habitación y él puede estar ahí. Y yo a mí no me molesta porque él es mi amigo. Pero teniendo él su casa... Perdóname, Ana. Cuando tú quieres a alguien que te traiciona, es muy doloroso verle la cara todos los días. Aunque no te hayas acostado con él, es una traición haber estado compartiendo con él para tu cumpleaños sin decirle nada a tu marido. Para él la familia siempre fue súper importante, siempre quería estar conmigo. Doctor Irizarry, rápidamente. Entonces, ahora el mariachi sin trompeta no es igual. Eso es lo que le quería decir, doctora. Queríamos darle la demostración que, o sea, sin la trompeta, sin el cantante, la voz principal, director del grupo, no suena igual. Y los clientes no son tontos. Yo sé. Denme una pequeña demostración. Claro que sí. Doctor, ¿va a poder tocar la trompeta Jaime alguna vez de nuevo? Hay la posibilidad de que eventualmente pueda hacerlo. En caso de la enfermedad del trompetista, ¿verdad? Esta persona va acumulando hongos que crecen dentro de sus pulmones y con el oxígeno natural que él está respirando, eso va creciendo y tardan meses, si no años, a veces, en poderse curar. Esto va formando cicatrizaciones adentro, de no tratarlo con tiempo y causa muchos otros problemas. Hay la posibilidad, pero es difícil decir. Y en ese caso se puede decir que si él quizá tuvo algún factor, ¿verdad?, pequeño que estuviese afectando, una presión elevada al momento de tener una excitación exagerada. Pero tenía que tener algo. Sí, un factor. O sea, el mal rato solo no te va a dar un infarto. El infarto te da con el mal rato, pero tienes que tener ya una condición de corazón que te des infarto. Sí, usualmente sí. Te concedo el divorcio. Gracias. Porque tu matrimonio está irremediablemente roto. Te concedo el desalojo. Porque es tu casa. Necesito tiempo para irme de ahí. Mira a ver si tu nuevo amigo te da una mano. Tienes 30 días para mudarte. Es lo que la ley aquí... Necesito un poco más de tiempo. Es lo que la ley concede. Muévete. Gracias. Y con respecto a los 20 mil dólares, te los niego. Porque aunque la traición fue grande y dolorosa, es imposible decir que fue ella la que te causó el infarto. Aunque sin duda alguna... Pero pudiste haber tenido un... Es súper doloroso lo que te pasó, Jaime. Y me da lástima porque tú eres un hombre decente y eres mucho más guapo que don Francisco. He dicho, caso cerrado. Sea corteja, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Don Francisco, yo te amo. Y que Dios nos ampare. Gracias. Gracias. Gracias.